Barcelona parece estar afanándose en abrir el juego Si, desde aquí se ve muy a las claras que es lo que buscan Yo diría que el rival... ¡Bat! ¡La puso bien! ¡Gol! Y estrenan el marcador de este encuentro Un gran cabezazo para rematar un gran pase Un cabezazo sensacional, ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para adentro El partido prosigue con el 1-0 Bueno, ya tienen el control del encuentro, que eso es muy importante Pero no tienen que perder la concentración Juega hacia la banda A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma Vuelca hacia la derecha ¡Avanza junto al lateral del área! ¡Para desesperación de su rival! ¡El balón ha entrado! ¡Gol! ¡Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos! En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para mostrar...